La estigmatización podría ser una forma, por ejemplo, el simple hecho de AIGA, ¿verdad? Son formas estigmatizadas normalmente. Podría ser la estigmatización de un registro específico, por ejemplo, nuestros estudiantes de herencia, una manera natural, para muchos de ellos hablar en casa es utilizando el cambio de código, ¿verdad? Pero el cambio de código en sí es una... puede ser un registro estigmatizado en ciertos contextos. Forman parte, como dijo Flavia, ya de la identidad comunitaria, de la población que nosotros servimos, pero pueden de todos modos ser una... puede ser un registro estigmatizado. La otra cosa que tal vez debería decir aquí es que estamos hablando de prestigio, ¿verdad? En cierto modo. Y el prestigio puede ser abierto, o lo que llaman en inglés covert prestige. Es decir, hay ciertas formas que tienen lo que llamamos covert prestige, el prestigio abierto. Entonces, el utilizar... En lugar de AIGA, el utilizar AIGA... En lugar de AIGA, utilizar AIGA puede tener ese prestigio abierto, que nos va a dar prestigio en ciertos contextos. Pero luego las mismas formas estigmatizadas, el AIGA, puede tener lo que llaman en inglés covert prestige. Es decir, prestigio encubierto en ciertos contextos. Entonces, la misma forma... las dos formas. Algunas pueden tener prestigio en ciertos contextos, pero también prestigio en otros contextos. Entonces, por ejemplo, el cambio de código. Quizás esté estigmatizado en ciertos contextos, pero entre amigos en un bar, cinco bilingües platicando, ¿verdad? Eso obviamente nos va a dar ese prestigio encubierto, ¿verdad? O sea, somos parte del grupo, pertenecemos a la comunidad. Somos bilingües y podemos hacerlo, ¿verdad? Así que, claro, todas estas ideas llegan a la clase. Y lo que les estoy diciendo a ustedes, yo les diría a la clase también. Entonces, claro, el cambio de código tiene su lugar, tiene su momento, etc. Y es importante para nosotros como bilingües.